Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Hola, quería dar las gracias a las personas que dejaron sus comentarios preguntando si algo me había pasado por no subir videos. Estuve con un asunto familiar, todo salió bien y ahora estoy de vuelta. Por ese asunto familiar, no estuve atenta a los comentarios de mi último video y después vi que vinieron algunas indeseables a escribir cosas de Jimin y de mí. Incluso denunciaron el canal y que yo soy anti de algunos de los miembros. Esas personas siempre actúan de la misma manera para persuadir a las yikukas y así dejemos de mostrar la realidad. Sepan que yo no les tengo miedo, llevo tres años haciendo videos. También he recibido hate y acoso, pero aquí estoy y sigo y seguiré. También a esas personas que se hacen pasar por fans de Jimin y hacen comentarios pasivos agresivos. Las conozco, no soy nueva y yo sé cómo son. Por eso ocupe mi voz para hacer esto. No les temo y si ocupo la otra voz es para que sea más claro para todo el mundo y no hayan dudas de lo que transmito. Acá seguiré apoyando a Jimin y Jungkook porque los amo a los dos por igual. He defendido a Jimin y Jungkook de esas personas sin vida durante tres años y tres meses y seguiré haciéndolo. Respecto a mi último video, hay más de mil comentarios y el 99,9% son positivos y agradezco demasiado eso. Seguiré dando lo mejor de mí y mejorar día a día para eliminar todo tipo de hate. No hay nada mejor que estar en un ambiente sano y feliz, más si se trata de Jimin y Jungkook, dos personas honestas, talentosas y llenas de amor. Siempre sigamos el ejemplo de ambos, sobre todo de Jimin, una persona noble y con una luz increíble. Gracias a todos por su hermosa energía. Hoy Jimin y Jungkook cumplen un 13,32% de su servicio militar y cada vez están más cerca de sus vacaciones de los 100 días. Recordemos que son 24 días de vacaciones que tendrán ambos. Cuando salgan de vacaciones, será la segunda vez que ambos salen de la quinta unidad. La primera fue cuando tuvieron la ceremonia de finalización, pero eso fue por unas horas y solo por los alrededores de la unidad. Los soldados tienen prohibido salir de la unidad, no andan de visita en otras unidades. Incluso por eso se llama vacaciones de los 100 días, porque será la primera vez en 100 días que pueden ir a sus casas y salir de sus unidades sin restricción horaria. 24 días que podrán disfrutar con sus familias. Algunas personas creen que el servicio militar es un lugar de puertas abiertas donde salen y se visitan como si nada. O que los mayores se andan metiendo en la vida íntima de cada soldado. Lo único que les importa dentro del servicio militar es que aprendan para estar disponibles en caso de guerra y que cumplan las reglas. Por eso cuidado con algunos rumores, porque no tienen nada que ver con la realidad. ¿Qué desayunaron hoy? Arroz, estofado de pasta de soja y tofu, cerdo guisado con soja, calamares salados picantes y kimchi. Almorzaron espaguetis con salsa de tomate, panecillo, chuleta de cerdo con queso y camote, sopa crema de calabaza, ensalada de col y rábano encurtido. Cenaron. Arroz con mayo spam, guiso de tofu suave, bola de queso, pepinillo de rábano seco, kimchi y leche de fresa. ¿Cómo estuvo el tiempo en Yeoncheon? Menos un grado celsius, nevando con una máxima de tres grados celsius, nublado. Tarde noche cero grados celsius, nublado. Me preguntaron hace unos días atrás qué significa, bajo cero y celsius. Celsius es el nombre de una escala que se mide la temperatura. En otras partes del mundo ocupan Fahrenheit y la diferencia entre ambas es la temperatura de congelación y ebullición. Bajo cero son los grados negativos de congelación. Ejemplo 5 grados celsius es menos frío que menos 3 grados bajo cero, porque el termómetro marca en negativo. Espero haber resuelto sus dudas. Si tienen otra, me escriben en los comentarios. ¿Qué hicieron hoy? Labores correspondientes a la brigada de artillería. Acá se muestra cómo operan los soldados los tanques. Lo más probable que esto mismo realicen Jimin y Jungkook. Esperando siempre que hayan tenido una buena jornada laboral. Quiero saludar a cada una de ustedes que aman y respetan a Jimin y Jungkook. Que se preocupan que haya una buena vibra en este canal. Muchas gracias. Jungkook solo se concentra en lo que a él le gusta. Por eso vio a Jimin en su tuita completo y ni siquiera miró el live que estaba haciendo. Acá te dejo con una recopilación de, me concentro en ti, ¿cuál momento te gustó más? ¡Gracias! 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 Día 475 Es todo por hoy Si te gustó este video dale me gusta Suscríbete Comparte y comenta Hasta la próxima